Bien amigos, esto es Noticias, seguimos conversando con los alcaldes electos en el Estado de Aragua y ya está con nosotros Carlos Miranda, alcalde de San Sebastián. Bien, todo le gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una de las dos alcaldías que ganó la mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Aragua y además uno de los alcaldes más votados en nuestra entidad. ¿Cómo van ya estos primeros días de gestión allá en el municipio? Bueno, por ahora no podemos hablar de gestión sino de organización. Recibir para organizar y avanzar, crecer. Nuestro mensaje en campaña fue por el renacer de San Sebastián y hemos dicho que está empezando el renacer de San Sebastián. Renacer no es fácil, porque nacer puede serlo, pero renacer es caminar sobre los errores. Hemos dicho que San Sebastián va a elevarse como el ave fénix de las cenizas y eso es lo que nuestro mensaje quiere decir arrancando. Estamos arrancando. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios a resolver en el municipio? Los aspectos de prioridad en el municipio tienen dos posibilidades de resolverse y una tiene que ver, o sea, son dos orientaciones. La primera hacia la reactivación del aparato económico y productivo con la generación masiva de empleo y eso tiene que ver mucho con las relaciones que podamos establecer con los núcleos de desarrollo endógeno, que ahí se hizo el gobierno nacional una inversión muy alta en el tema del comportamiento económico y de la producción, de la agroalimentación, de la seguridad agroalimentaria y eso además ir más allá de tratar de fortalecer la producción agropecuaria, la producción de leche que es una de nuestras primeras iniciativas productivas que tiene que ver con los derivados de ella, como por ejemplo el queso de mano, el queso duro y los demás derivados, cero, mantequilla y otras cosas. El otro tema, este es un tema muy largo, pero apenas yo sé que tenemos poco tiempo en televisión y debo ser lo más resumido posible. El otro tema tiene que ver con el tema de la inseguridad, el problema de la inseguridad, que San Sebastián pasó de ser un pueblo muy pacífico a ser un pueblo muy violento y yo creo que eso definitivamente está pasando en toda Venezuela, en todo el país y Venezuela y San Sebastián no escapa de ese problema de Venezuela. Para eso igualmente nosotros tenemos que hacer un enlace muy importante con los entes gubernamentales que manejan el tema de la seguridad. Nosotros no tenemos disponibilidad presupuestaria para tener la policía municipal y para atacar de manera directa, frontal, este problema. Sí vamos a apoyar con lo que podamos apoyar. Tenemos un proyecto de prevención, educación y políticas de inserción social. Pero fundamentalmente de prevención, subsidiar y financiar la instalación de cámaras de firmación y seguridad que retengan la información y eso no solamente es para firmar y perseguir, es para evitar. Por eso no soluciona el problema. Lo que pasa es que tenemos que dar de inmediato una política directa, frontal, para poder resolver, por lo menos prevenir el problema de la inseguridad. Está muy grave, muy, muy grave. Y eso por supuesto tiene que ver con las grandes vertientes de los problemas nacionales que es el tema del desabastecimiento, el problema del desempleo y el problema de la impunidad. Bien. Estos temas sin duda de gran importancia. Sin embargo, sabemos que hay otros temas u otras áreas en las cuales trabajar y hacer el aporte para realizar algunos cambios en el municipio. En estos recorridos que usted ha hecho por las diferentes comunidades, pues captando o conversando con la gente del municipio, ¿qué otras problemáticas son prioritarias o hay que atacar a corto plazo? ¿Sabes qué? Te tengo una anécdota. Cuando ganamos las elecciones, recibió una llamada de una radio. Y la pregunta del periodista fue, ¿cuál fue la clave del éxito tuyo para ganar las elecciones en un municipio donde el PSU había ganado las últimas seis elecciones doblando a la mesa en la unidad? Y ahora tu votación dobla al PSU. Es una cosa que no pasó en ningún municipio de Venezuela. Le dije, que me convertí en Forest Room. Caminando. Como 16 vueltas al pueblo caminando. Entrevistándome con las personas. Yo te puedo decir que tengo capitalizado en mi memoria cada uno de los problemas de que me se muestran. Por supuesto. No es fácil resolverlos todos. Por la capacidad financiera, la capacidad operativa y la capacidad de resolución. Pero lo que sí hay es por un tal conocimiento de los problemas. Y si hay problemas graves, 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 es la falta de vivienda. La carencia de los insumos para el cumplimiento efectivo y eficiente de los servicios públicos. Y para eso tenemos que trabajar muy duro. O sea, conseguir el camión, por ejemplo, los camiones para el abastecimiento de agua donde no llega el agua por tubería, mientras consiguemos el dinero para que llegue agua por tubería a ese sector. Segundo, el camión recolector, que apenas hay dos para un casco de una densidad poblacional de 30.000 habitantes, es un 8% que tenemos que conseguir el camión. Y entonces conseguir los dos vehículos no solamente es el dinero, es conseguir el vehículo. Con el tema del acaparamiento, con el tema del chantaje y de la extorsión por parte de las ensambladores. Pero además de eso, hay que ir más allá. El problema del desempleo que actúa en el municipio. Porque eso es bárbaro. Cuando una persona logra resolver el problema del desempleo y que pueda producir lo que necesita para vivir, yo creo que nosotros hemos avanzado un paso agilantado en la resolución de los problemas del municipio que me decido alcalde de la provincia. ¿De qué manera cree que podrían bajarse esos índices de desempleo? Mira, hay planes muy importantes que nosotros tenemos previos y que ya los pusimos en práctica cuando fui alcalde y yo fui alcalde en el periodo 2004-2008. Uno de los temas es el siguiente. Nosotros estamos ahorita modificando el presupuesto porque la Cámara lo aprobó en primera discusión y nos dieron una oportunidad de reformar. Lo que tú ves en esas partidas, sin lugar a dudas, es un altísimo nivel de gasto asuntuoso. Eliminar gasto asuntuoso. Cero chofer, cero escolta, cero fiesta, cero programación de actividades que generen gastos que no producen ningún beneficio. Desde el punto de vista ético y moral, tenemos que hacer un presupuesto ético, un presupuesto efectivo y eficiente. ¿Hacia dónde estarían destinados esos recursos? Hacia la realización de obras. Tenemos un plan importante. Arrancar ya, después de las asambleas populares que hicimos, en la campaña electoral, y hicimos un presupuesto en la calle, lo que hacía la ley del presupuesto participativo, y convertir ese dinero en obras. Y esas obras convertirlas en generación de empleo, directos e indirectos, lo que rodea a la realización de una obra de infraestructura y a una obra social, a una prestación de un servicio. Y estamos hablando de no menos de 800 empleos. Mantener 20 a 30 obras de manera permanente. Terminó una obra, comenzamos otra. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a firmar un fideicomiso con el banco. El dinero que está destinado para la inversión, quiere decir, obras de inversión, colocarlo en la cuenta de fideicomiso para que también nos genere interés y ahí podamos de alguna manera... El tema es rendir el dinero. Y que el dinero esté previamente realizado las partidas de los proyectos que se van a realizar, de manera de que nosotros no podamos caer, sino en la transparencia, que sea nuestra bandera, es la transparencia con la que vamos a gerenciar. Bien, nos queda muy poco tiempo, pero quería pulsar su opinión en cuanto a esta reunión que ha convocado o que está por convocar el presidente Nicolás Maduro con todos los alcaldes. Es hoy, es hoy. Exacto, electo. ¿Está usted aquí? ¿Va a asistir a la reunión bajo las condiciones o las temáticas que él manejó? Sí, cómo no. Vamos a asistir a esa reunión. Y las temáticas que él ha planteado son cinco elementos estratégicos para el desarrollo de la nación. Y nosotros estamos conteste con eso y llevamos dos propuestas para ese desarrollo. Y llevamos dos propuestas importantes. No sé cuál es la metodología de la reunión. O sea, la verdad que me preocupa porque no la conozco, la metodología de la reunión. Yo estuve viendo por televisión la reunión que ellos hicieron con los alcaldes de oficialistas y fue un acto político. No sé si con nosotros es una mesa de trabajo o si se van a propiciar una mesa de trabajo, pero la que sea, estamos conteste a que si el presidente de la República va a ayudarnos en el desarrollo de las políticas que nosotros creemos coherentes y conteste con las del desarrollo nacional. Y nosotros estamos prestos, por lo menos en mi caso, estoy presto de manera responsable para que podamos trabajar de manera mancomuna. Que eso no nos vincule con el tema de la relación político-partidista, sino la relación político-gobierno. Bien, alcalde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista, pues, conociendo un poco sobre todo lo que se va a desplegar en el municipio de San Sebastián, conversábamos con el alcalde electo, Carlos Miranda. Vamos a hacer una pequeña pausa a la vuelta, seguiremos conversando con los alcaldes que resultaron favorecidos con su voto acá en el Estado de Aragua.